Viene un partido importante para mí, para ti y para muchos panameños. Porque sí, señor, Panamá tiene que enfrentar al invitado Catar. Ya Panamá ha despachado invitados en Copa Oro, Colombia. A Australia, Sudáfrica, 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 fue Sudáfrica, si no fue Australia, fue Sudáfrica, fue Sudáfrica lo que despachó Panamá casualmente en la semifinal. Ya Panamá tiene, me dicen a quién fue que despachó Panamá parte de Colombia como invitado. Aquí Panamá, primero en su grupo, con Catar, que se metió por la ventana gracias a que ellos le ganaron a México de forma legal. De forma legal a Sudáfrica. Gracias muchachos, gracias. Estos son unos cracker, fue Sudáfrica, que fue en la misma Copa Oro, Colombia y Sudáfrica nos tocó y lo despachamos a los dos. Así que entonces despaché invitado a Panamá, ya lo sabe. Háblame la estadística, señora Nealón. Dos victorias para Panamá, un empate, una victoria para Catar, que fue contra la que usted mencionaba, contra la Selección de México. Un empate para cada equipo y una derrota para la Selección de Catar. Seis goles anotados por Panamá, tres por Catar, cuatro recibidos por Panamá, tres por Catar. Los remates, 45 remates de Panamá, muchos, 16 de Catar. Remates al arco, 17 de Panamá, seis de Catar. Pases 1.600 de Panamá, casi la mitad, 876 de Catar. Faltas 47 de Panamá, 50 de Catar. Fuera de juego, cuatro de Panamá, siete de Catar. Piro de esquina, 20 de Panamá y evidentemente solamente dos tiros de esquina porque ellos casi no atacan. La selección de Catar, así que obviamente no van a tener muchos tiros de esquina. Porque van a atacar si tienen dinero, Arnel. No entiendo, profesor, es que ese es el problema. Pues yo te voy a dar mi pronóstico ya o te quiere decir algo más? No, yo siento que es muy bien su estadística. Es que el gol siempre disparaba el nuestro. Ya está, la gente puede votar. Ya la gente puede votar el Char. Yo voy a dar mi pronóstico. Panamá va a ganar dos goles a uno. Y el gol de Catar lo van a hacer al minuto 90 más uno. Así de sencillo. Para no perder la costumbre. Para no perder la costumbre. No, a uno va a ganar Panamá. Y el gol de Catar será en el 90 más uno. Así de sencillo. Yo sí quiero decir que Panamá llega un poco debilitada con los cambios forzados que han pasado en la convocatoria. Ya llegó el colocho que pedía el pueblo. El colocho de Venezuela. Sí, llegó hoy. Llegó hoy y ya hace ratito está Valencia. El colocho ya entrenó, de hecho. Incluso ya llegó. Pero yo tengo que decir que basado en tres partidos que he visto de cada uno de los rivales. Los dos que llegaron a un balón. Basado en lo que yo he visto, Panamá juega mejor fútbol que Catar. Sí, claro. Panamá genera más que Catar. Panamá mete más goles que Catar. Pero yo sí tengo que dudar de la capacidad mental de mi equipo Panamá. Y estos partidos es donde hay que matar o te matan realmente la capacidad y la fortaleza mental que el cerebro esté en su lugar y que le pueda dar la orden correcta a las piernas. Es lo que me le doy la ventaja a Catar. Sí, señor, yo le estoy diciendo que el peor enemigo de Panamá para sacar este resultado es la propia Panamá. Por lo visto, claro que son 11 jugadores, claro, pero yo no veo por dónde, hablando simple y llanamente del fútbol demostrado en tres partidos de cada selección, no veo por dónde Catar le pueda ganar a Panamá, a menos que Panamá mentalmente se caiga, como también les ha pasado el Copa Oro, la cual nos ha costado dos puntos. Y por ahí afectando la estadística, porque con todo respeto Panamá está para que esté aquí con nueve puntos y cero goles en contra. Yo respeto a todos los rivales, pero la circunstancia de esos tres goles. La circunstancia de esos tres goles son producto de distracciones mentales. Anótame el cuarto, pensándolo bien. Anótame el cuarto. Ya me acordé del gol del Salvador, hombre. ¿Para qué me acordaste del gol del Salvador? Es que yo no sabía bajo qué circunstancias estabas poniendo el contexto de los goles. No me recuerden ese gol del Salvador. Porque pensé que estabas hablando sobre los minutos finales y no sobre la distracción mental que pueden tener los goles. Por la cuanta velocidad. Bueno, aplica, aplica, aplica en el mismo comentario, hermano. Aplica en el mismo comentario. Yo no sé si hay otro Usain Bolt en este equipo, pero mis amigos, que yo sigo confiando en ti. Te voy a defender cada una transmisión y voy a ponderar las acciones buenas que hagas. Pero sí has demostrado que hay una debilidad con jugadores rápidos. Dos veces no has quedado muy bien, pero te me vas a reivindicar mañana. Porque venías bien, hombre, muchacho. Pero cabeza, cabeza. Veo ganando a Panamá con problemas. Pero lo veo ganando. Está la encuesta. Va con algunos mensajes. Ya la encuesta está. La encuesta la voy a cerrar. Unos mensajes. Unos cinco mensajes, señora Nel Balletero. Ahí está, dice Poncho Madriere. En Panamá gana, pero la hacen con la milita. No venza. Sí, sí, para no perder la costumbre. Sí, sí, para ahí tú sabes. Dice, dice Mauricio. También que dice Mauricio. Mauricio Alexis Jiménez dice. Lo de Qatar se tira súper atrás, no atrás, súper atrás. Es por eso la dificultad de anotarle. Lo que debe hacer Panamá es, debe ser certero al momento de la definición. O sea que Panamá no es. Que serán pocas oportunidades según lo visto. Claro, claro. Gracias a Mauricio Alexis por tu análisis. Dice, Qatar ensayará sin seis titulares por acumulación de tarjetas. Claro. Ahí está. Dice, porque fue un contento de Tarjeta María que le sacaron contra México también, ¿no? Qatar llega muy debilitada. Dice, dice, Qatar llega muy debilitada. Siete jugadores no estarán por la acumulación de tarjetas. No creo que son seis. Dice Gabriel Río. Pregunta, ¿fútbol le harán el forzado de Kumin en la cancha o no? ¿Qué opinas? Yo voy con Kumin, pero hay que castigarlo. Yo no, entonces va o no va. Yo voy con Kumin, yo voy con Kumin y al Waze. No, decidete. Por aquí, castigarlo. Entonces no va. No. No te da a favor, no te da a favor ni en contra. Si no, todo lo contrario. Yo creo en el talento en la defensa de Harold Kumin. Yo en lo personal. Yo no voy a debatirlo con ustedes. No lo pienso debatir. Yo veo el fútbol de otra manera. El detalle es que los errores de Kumin nos ha contado. Pero aquí nadie habla de los aciertos. Y sí que el chaval ha tenido. Y buenos. Y en unos aciertos es inclusive demostrando velocidad. O sea, pero yo no lo voy a debatir porque realmente tú te acuerdas del momento exacto del gol y realmente quedó Kumin. Y tú lo sabes, que hasta es como una papa. Por eso ahí, usted es productor, hermano. Usted sabe que su teléfono jamás va a sonar cuando usted hace una buena producción. Claro. El teléfono nunca ha sonado cuando haces las cosas bien. No, no, no. El teléfono suena de la gerencia cuando cometes un error. Claro. Cuando haces una súper transmisión, cuando haces una súper producción, a ti nadie te llama. No, no, no. Esto es lo mismo. A Kumin nadie le va a ponderar. Ni a Kumin ni a ninguno. A nadie. Ni a Kumin ni a los otros diez que estén en cancha. Nadie le va a ponderar cuando hagan las cosas bien. Claro. Porque para eso están. Claro. Para hacer las cosas bien. Claro, claro. Por eso la gente dice, por eso son selección. Si no fuera haciéndose más de gana, iría a forzar para que hagan cagadas allá. Sí, sí. Pero ellos están ahí para no cometer errores. Es que yo soy experto. Claro. Sí, sí, sí. Me explico. Así que la gente siempre va a ver cuando los muchachos cometen los errores. Y yo me incluyo porque eso es así. Es así, compadre. Es así. Es así. O sea, al final ellos están ahí para cometer la menor cantidad de errores. Pero yo, que la voy sumando y la voy restando, Kumin ha hecho cosas que me ha dicho, hey, qué bien tener a Kumin en ese momento. Pero, como usted lo dice, es lo que debe pasar always. Si usted no habla inglés. Siempre. Es el tema con Kumin. Ahora. Dice Trellita, Anel Forsay menos, ir a penalti. No, no, no. Ya hay penalti de la lotería. Ya eso es rifa time. Pero, obviamente, vamos a hablar. ¡Kumin, sale de aquí! No, no, no. Porque es lo que necesita la gente. ¡Sale de aquí, Kumin! Está bien bonito. ¿A quién pones? Porque no podemos jugar con jugador menos. Sí, viene de jugar con 11. Y Kumin, tú lo sabes. En esa jugada, quedaste como una papaya. Tú lo sabes. Y por eso que saliste en la foto. ¡Clic, clic, clic! Pero en la foto, cuando tú haces bien, no te toman la... Se da que el rollo. Tú sabes cómo funcionan los fondos de Kumin. Yo confío en ti, Kumin. Yo creo que tú eres un gran líder y todo. Eso sí, menos peinado y más atención cuando los jugadores son rápidos. Y ojalá, que a tardí, vamos por ese. Vamos por ese negro. Y tú estés listo y preparado con el HL5. Porque yo te he visto en esta Copa ahora, tenés buenos partidos, pero... ¡Clic, clic, clic! Y cuando haces la buena, el rollo se traba. ¿Qué pasó? Sí, 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 está bien. ¿A quién ponen? ¿Ya lo sacaron? ¿A quién ponen? Está la gente, dice Miller. Sí. La gente dice Miller. Nadie habla de Miller. Precisamente por lo que tú dices. ¿Ah? Exacto. Miller es el mejor ejemplo de lo que tú has dicho, Aniel. Miller es el mejor ejemplo de tu ejemplo. De mi ejemplo. Vale, vale, vale. El ejemplo de mi ejemplo es Miller. Claro, nadie habla de Miller. Porque no se la ha cagado. Ha hecho un... No se la ha cagado, pero cuando lo agarró. Un hermano. Cuando lo agarró otra vez, Kioto. Yo sabía. ¡Ese no sirve! ¡Ese no sirve! De toda la vida. Siempre supe que en algún momento se le iba a cagar. ¿Sí? Así somos. Sí. Ese es el mejor ejemplo. Ese es el mejor ejemplo. Miller es el mejor ejemplo. ¿Qué pasó? Joey Music. Joey Lape. Sí. Está en el área. Dice... Eso para mí me que dímelo, dímelo. Yo pienso igual el comentario anterior. Lo que necesita trabajar Panamá la definición al gol porque ese portero solito se ha sostenido a Qatar. Ahora, de eso dependerá si pasamos o no. Claro, un buen portero. Así que, mané... No sé lo que tienen que hacer. ¿Qué dice Indira? Indira. Dice... La sala Indira dice... Panamá recibió los goles de El Salvador en los dos instantes en que cayó en el juego de ellos. Al inicio y al final. Cuando les aplicó la técnica en cancha, les ganó en todo y les metió los goles. La muere. Se suda. La muere. Yo necesito... Ve... La muere, ven el fútbol como es. Los aplaudidores están aquí. Sí, es verdad. Los aplaudidores, por favor, aplaudan a Indira. 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 Así es. Voy a cerrar el encuentro, señor Anel Balletero. Esto es irreversible lo que ha dicho la comunidad Mequetrefe. Te recuerda que aquí usted participa. Me tiene que mirar el chat para que participe. Vamos a ver si participaron más personas en este... Se robaron la una. Ahí apareció. 196 votos. Una buena participación. Con un 76% la comunidad Mequetrefe ve ganando a Panamá. Un 23% ve a Qatar. Saludos a todos los qataríes en el chat. Así que gracias. Y ahí está el segundo pronóstico, señor Anel Balletero. Antes de cerrar, dice Gabriel Río Lomano. Emilio Lomano es que se lesiona los partidos. No se lesiona. ¿Cuándo se le va a Kioto? Sí, sí. No, se le va a Kioto. 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 No, tú. ¿A qué caso domingo? Salud de Nachbill. Bendiciones. Gana Panamá 3 a 1. Ahí está. Porzay. ¿Qué dice? Porzay. Clasificamos a Semi con un gol de Fajardo. Mira tú, Rafael Pinto. Yo no sé si tú eres de esos. De esos. Pero ya. Ya ibas a Fajardo. Fajardo, sépalo. Panterita. José. Josecito Fajardo. Escúchate, voy a decir una cosa. Ya yo te solté. Ya yo te solté. Ya tú no eres mío. Ahora tú eres del pueblo. Bien la suelta. Yo te abracé, te mimé, te di la comida en la boca cuando nadie te quería. Cuando eras un juguete roto. Yo como hierpeto. No se escucha raro, ¿eh? No sé, yo estoy tirando que tú hables. Te armé. Y como el hada madrina, te di vida. Fajardo, ya no eres mío. Vuela. Porque todo el mundo te quiere. Ahora dicen. ¿Me he escuchado? Julio Dele y Valdés. Romel Fernández. Y Fajardo. Hasta ya ha llegado el atrevimiento. Pero Fajardo, tú y yo sabemos. Tú y yo y Cristian Sen. Porque tengo que meterlo en el paquete. Porque él ha sido vital en esta ecuación. Dice Mixa. Y lo bañaste. Sí. Y lo bañé. Y yo bañé. La gente sabe. Porque tú te has grabado. Pero yo. Te suelto. Ahora yo necesito mis brazos. Mi energía. Y mi atención. Para Cumi. Es que tú. Tú vas bien. Y fallas. Claro, claro, claro. Sí, 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 sí. Así que bueno, ya sé todo. Ya nadie se acuerda de Imael Díaz. ¿Cómo han cambiado el mundo? Porque usted es así. Para Imael Díaz no sirve. Pero yo no lo voy a recuerdo ahí. Él es el Tauro, así que no me interesa. ¿A ti no quieres saber el Tauro? No, que lo sabe. Ni un Tauro. Además no van a la Copa Centroamericana. No tengo nada que hacer ahí. Dice Joey Music. Barcelona me agradó en las labores carrileras y defensivas. Un crack ahí. Adelante. Se pierde. Lo hizo bien. Eric Castillo, ambos están lesionados. Uno ya está tembélica. Ah, sí, Eric Castillo. Estaba preguntando por cómo van las lesiones de los dos laterales. A mí Murillo, su lesión está a nivel desgracia. Bueno, desgracia es algo terrible, algo que fue irreparable. Está a nivel cagada. Porque se lesiona en un momento que él estaba negociando. Claro. Entonces es una lesión inoportuna. Lo bueno es que la lesión no es grave. Claro.